Hoy cayeron los chicos. A ver, ¿cómo es, Mirta? Buenas tardes, ¿cómo te va? Babi, buenos días. Hola, Babi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Qué mal momento, Mirta, qué feo esto. Sí, muy feo. Bueno, vos lo viviste así peor. Sí, sí. Es un momento donde uno se siente totalmente indefenso, donde te atrapa el miedo y te cuesta reaccionar, ¿no? ¿Cómo fue, Mirta, eso? No, yo venía de una actividad de San Justo, ya eran diez y media, once menos veinte, y habíamos quedado que mi hijo me llevaba a San Clemente porque estaba mi mamá, mi hermana, íbamos a pasar las páscuas allá en la costa. Así que es que me bajé, yo había dejado todo preparado ya del día anterior a buscar el bolsito. Él se quedó en la puerta esperándome. Yo vivo en un duplex, dije que abrí las puertas, las dejé abiertas porque me voy a buscar el bolso y el perro y estaré. Es un segundo, ¿eh? Bueno, un segundo, ¿no? Termino de subir las escaleras, entro a la habitación y escucho voces que decían, cabrón, no te muevas cabrón o algo así, y me asomo y veo que lo estaban agarrando, que lo estaban apuntando, que lo hacen tirar al piso y cuando veo que lo tiran al piso y apuntándole, a mí no me alcanzaban las piernas para bajar. Pensé que la puerta estaba abierta, que se podían meter, de hecho, que después mi hijo me dice, que decían ellos, entremos, entremos, mi hijo se quedó calladito en la boca, pero no entraron. Y fui a buscar el teléfono, ni siquiera intenté cerrar la puerta. Cabrón es un típico término de videoclip, centroamericano, porque además estos consumen eso. Es lo que escuché, es lo que escuché desde arriba. Después no vi nada más, porque la verdad que lo único que hice, no me quedé como espectadora mirando la ventana, miré, vi la acción y bajé a buscar el teléfono para llamar al 911, y mi hijo después me dice, bueno, llamá al 911 y yo ya estaba hablando con el 911. Entonces, cuando vi que ya estaba, que se levantó, que estaba mirando desde adentro, bueno, respiré. Dije, bueno, no le hicieron nada, no lo lastimaron. ¿Nos agarraron a los tipos? Bueno, al día siguiente, porque eso fue el miércoles a la noche, el domingo a la noche, me llama Marcelo Galetano, el jefe de la policía. Muy buen hombre, muy buena persona. Sí, sí, yo lo quiero mucho, estuvo con nosotros. Un gran policía, sí. Y nos dijo, mirá, encontramos tu auto, la buena noticia es que encontramos tu auto, la mala noticia es que está destruido y agarramos, yo pensé que era uno solo, después me dijeron que no, me son cuatro. Pero lo triste, este barbie, es saber la justicia que tenemos. Ya están afuera, ¿no? No, no, creo que todavía están detenidos, pero sabemos por los mismos policías que no se quedan mucho tiempo. No, calculo, fin de semana están robando de nuevo, sí. No, seguro. Y de hecho que estuvieron todo el día jueves con el auto, y lo apresa el comisario, creo que de las 54, porque como tenía pedido de captura del auto, estaban en una actitud de otro robo, con el mismo auto robando. ¿Menores o mayores? ¿Menores o mayores? Ni idea, no tengo ni idea. Sé que lo llamaron a mi hijo para reconocimiento y demás, pero para mí eran de 20 y pico de años, 30. Después pásame los nombres de los mayores para que la justicia sepa, porque por ahí tienen otras causas, y cuando uno da los nombres se los damos a Javier Díaz, que los investigue, o a Paulo Cablan, porque por ahí no se enteran los jueces que tienen otras causas y los largan, ¿viste? Sí, el tema es ese, que salen y que vuelven a asaltar. Nosotros las sacamos barata, más que el auto destruido, que es algo material, la vida nuestra está sana, pero vos pensás que hay otros que lamentablemente... ¿Vos sabés, Mirta, que cuando a mí me dicen a veces, Mirta, y a vos que te robaron, digo, pará, pará, que no me vacunaron, me pueden robar de nuevo, ¿eh? Lo que no sé es si aguanto otro robo, porque mi corazón explota si me roban de nuevo a mí. No sabés, ¿viste? Sí. Babi, a mí ahí en mi casa es la tercera vez que me roban. Viste, es terrible. Cuando estaba en el canal, un día llego, antes de empezar, antes de estar acá en esta nueva actividad, vengo con un taxi del canal, eran las cinco menos cuarto, las puertas abiertas, me habían desvalijado la casa. Qué vergüenza. Y unos años anteriores venía de una cena y también, me estaba bajando del auto, y nos apuntan y roban el auto. O sea, no es la primera vez. Es cierto que uno no es que te pase una vez y no te vuelve a pasar. No sabés cuándo te va a volver a pasar. No, y es terrible el momento. Bueno, ¿sabés que psicológicamente quedás desbastado? Desbastado. Sí, mi hijo recién me decía, ¿qué te pasa, gorda? Me duele la cabeza, estoy con angustia, no puedo dormir, yo no quería volver a mi casa, porque uno tiene miedo, y no duermo escuchando los ruidos. Es terrible, es terrible la sensación de indefensión que te queda, porque te dicen, ¿pero tenés vigilancia? Sí, la policía pasa, pero es un tema. No, bueno, sí, pero... La policía pasa, pero los chorros pasan después que pasó la policía, o sea, ¿qué vas a hacer? No, los chorros pasan porque los dejan libres la justicia. Exactamente, claro, por supuesto. Ese es el tema. Escuchame, si vos al chorro lo agarrás, si lo largas, no vas a agarrar 365 veces por año. No, seguro. Además, lo que yo siempre digo, vos tuviste suerte, pero estos tipos, nadie investiga cuando muere gente en asaltos, y entonces dice, no se sabe quién lo mató, y por ahí lo mataron, lo mismo que le robaron a tu hijo, y están libres y tienen 4 o 5 mortos encima, y nadie los investigó jamás. Bueno, Mirta... Las armas, las armas, porque me mostraron la foto de las armas que le incautaron, son armas terribles. Bueno, mirá... Alguien dice que son armas de... Mejor que la policía. En el gobierno anterior hubo dos robos, dos robos al RENAR de armas, y uno, o dos, a Bersa, las pistolas Bersa. Nadie lo denunció. Ahora, las armas que se entregan en el RENAR muchas veces vuelven al circuito, las buenas, al circuito de la delincuencia. Si también tenemos entes donde castigan al usuario legítimo, y permite que lo chorro, como dijo la directora del RENAR, hay 3 millones de armas truchas, que haya 3 millones y medio no me importa. Si vos tenés esa mina dirigiendo el RENAR, ¿qué querés con los chorros? No, o sea, no, no, no. A veces hay declaraciones de algunos funcionarios... Te dan asco. ¿Y sabés qué pasa? Son funcionarios que no funcionan. Si vos ponés, así como pusieron en la época de Menem, jueces con la servilleta, ponés funcionarios que son amigos, o porque debés favores, o porque hay tipos que salen con ellos, o porque pasan por la catrera, o hay que hablar claramente, las ponen de funcionarios, y ahí tenés los resultados. Es cierto. No se elige al que tiene mayor capacidad, al que tiene conocimiento, al que es más amigo, o al que le debe el favor, como bien decís vos. Bueno. Un beso, Mirta Sol, y estamos a tu lado. Un besito. Chau. Gracias, Bavi. Gracias. ¿Qué pasó con la Reina de España? ¿Se puede saber o no?